Lara Marzen, Lara Marzen, yeah, 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 yeah Si vas a dormir, apurate porque no voy a esperarte toda una vida Vine a decirte que a mí me gustó Lo que nosotros hicimos ayer, quiero que sepas que Que eso jamás se me olvidará Por eso voy a cantarte en esta canción Y ahora me la paso soñando Toda la madrugada pensando Y aunque no tengo mucho, lo poco que tengo te quiero brindar Yo te confiedo, no soy un santo Pero no apriete que no es pa' tanto Presiento que si no te apuras Este sentimiento lo vas a matar Lara Marzen, yeah, 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 yeah. Es el flow de tu flow Lo que haré me desierto Espérame a tira, esta noche tengo mucho en la catera. Lo que quiero es que te pongas problemática, maniática y enferma y descontro. Y no me digas no, no me digas no, lo que hiciste me gustó. Y mientras que he pasado el tiempo en el reloj, en el reloj que busque y me cae entre los dos. Ahora me la paso soñando, todas las madrugadas besándote. Y aunque no tengo mucho, lo poco que tengo te quiero brindar. Yo te confieso no soy un santo, pero no apriete que no es pa' tanto. Presiento que si no te apuras, este sentimiento lo vas a matar, la damas en juez. Llega el amanecer y tengo ganas de volver a verte. Tómate mi control y todo fue cuestión de suerte. Apúrate que tengo a una en la bañadera. Aquí vamos pa' el cuarto, la ropa en la escalera. Tú sabes que soy loco y soy loco donde quieras. Apúrate y ama, baby, yo si no te quedas. Tengo una Gucci, una plaza, una pa' la madrugada. Una pa' hacerlo cuando me dé la gana. Tengo varias putas y tú andas bien briciada. Apúrate, esta noche vamos a encendernos. Si vas a volver, apúrate porque no voy a esperarte toda una vida. Vine a decirte que a mí me gustó. Lo que nosotros hicimos ayer, quiero que sepas que eso jamás se me olvidará. Por eso voy a cantarte en esta canción. Ahora me lo paso soñando, toda la madrugada pensándote. Y aunque no tengo mucho, lo poco que tengo te quiero brindar. Yo te confieso, no soy un santo. Pero no apriete que no es pa' tanto. Presiento que si no te apuras, este sentimiento lo vas a matar. Baby ya, tú lo sabes ya, a los jokers. Esto viene a los tatuajes, a los rápidos como flash. Luz más tú bebé, wow, a los danciales.